Chabela Chabez Dame gusto Chabez, contigo quiero enfiestarme Dame gusto Chabez, contigo quiero enfiestarme Nos vamos mañana, antes que amanezca el día Nos vamos mañana, antes que amanezca el día Para la Sultana, la tierra de la alegría Para la Sultana, la tierra de la alegría Nos vamos mañana, Chabez, para la Sultana Nos vamos mañana, Chabez, para la Sultana ¡Sacúdelo! Ay Chabela Chabez, tú Chabez a lo que Chabez Ay Chabela Chabez, tú sabes a lo que sabes Dame gusto Chabez, contigo quiero enfiestarme Dame gusto Chabez, contigo quiero enfiestarme Nos vamos mañana, antes que amanezca el día Nos vamos mañana, antes que amanezca el día Para la Sultana, la tierra de la alegría Para la Sultana, la tierra de la alegría Nos vamos mañana, Chabez, para la Sultana Nos vamos mañana, Chabez, para la Sultana ¡Golonga! 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 Gracias.